Hola, bienvenidos a mi canal, mire hoy venimos a las montañas, aquí a una aventura y les quiero mostrar un poquito que vamos a estar pasando hoy este día con la familia y les voy a dar un recorrido. Llegamos a la nieve, donde vamos a entrar a un parque, como se llama corte, que hay re harta nieve, no está cayendo, pero ya cayó muchísimo. Adventure Mountain Lake Tahoe. Ok. Ese lugar venimos, tiene que hacer una línea. Abren a las nueve, pero tenemos que estar más temprano de las nueve. Vino mi otro hijo, nada más venimos nosotros tres y unos compañeros de trabajo de mi esposo, mi compañero y vamos a donde se resbalan. Es para un, en español es una aventura en Lake Tahoe, en una montaña. No sé decirla en inglés, verdad, pero es Adventure Mountain Santa Anita. Y vamos a caminar. Vamos a caminar por aquí. Vamos a dar una vuelta. ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Échale YouTube! ¡Échale YouTube! A ver si es cierto. ¡Aquí está! 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 ¡Uy! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está!